Este es el encuentro que dio vida a la fiesta de la cubanía. Surgió en 1992 por idea de Armando Hart, de bien orgullo de la investigación sociocultural en nuestro país. Desde el debate y las reflexiones que tienen lugar en su contexto, las ciencias sociales en la mayor de las Antillas contribuyen notablemente con la madurez del pensamiento histórico-cultural en la Cuba de hoy. La presente edición de la cita reúne a más de medio centenar de investigadores provenientes de la región oriental La Habana y Santi Espíritus. Ellos analizan aquí de manera online y presencial 50 trabajos científicos con temáticas referidas al proceso conformador de nuestra identidad, patrimonio y expresiones artísticas. A la trigésima edición del Crisol de la nacionalidad cubana asisten estudiosos de la talla de la doctora Olga Portuondo, Eduardo Ávila, director de la Casa de Iberoamérica, y Julio Renzoli, vicepresidente de la Comisión Aponte de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En este espacio teórico se juntan artistas, investigadores y público. Es eje central del mayor jubileo que tiene lugar en la nación por el Día de la Cultura Cubana. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.